Capítulo 175. Sorpresas ocultas. El gremio de Thor obviamente se llamaba Asgard, y él, como dios rey del gremio, quería llevar al gremio a la cima de todo el juego, para ganar la mayor gloria posible para su tierra natal entre estos Midgardianos. Ahora, además de él y sus amigos de Asgard, los otros jugadores que estaban a su alrededor eran los otros jugadores de su gremio, que a pesar de no haber obtenido aún una ficha de gremio, ya estaba formado y tenía toda su jerarquía organizada. Al igual que los Asgardianos, los amigos que hicieron también eran personas a quienes les encantaba pelear, beber y pelear, por lo que ver una competencia de autos deportivos en una carrera callejera ilegal hizo que la sangre de estos jugadores hirviera y su emoción llegara al techo. Cuando le explicaron a Thor cómo funcionaba y por qué era tan interesante, Thor también se interesó y decidió venir a verlo. En el peor de los casos, incluso si la carrera fuera mala, simplemente poder beber y divertirse valdría la pena para ellos. A diferencia de las personas que miraban en la vida real, que sólo podían mirar a través de imágenes de cámaras de noticias o verlo con sus propios ojos en la vida real, los jugadores en el U-73 podían mirar de una manera diferente. Notch había configurado tres estilos diferentes para que los vieran. El primer nivel era gratuito, al igual que las personas en Nueva York y en casa en la vida real, estos jugadores podían ver en persona en una ubicación en el mapa virtual las representaciones de los autos de los jugadores en la vida real en el mundo virtual, o podía ver en sus departamentos en el oasis y dar seguimiento con imágenes de los distintos drones de oasis que registraron el evento en tiempo real. El segundo nivel era de pago y costaba 3 dólares. En este nivel los jugadores tendrían algunas opciones, como un asiento en un helicóptero virtual en el U-73 para pilotear o usar un piloto de IA para pilotear por ellos y poder seguir la carrera de cerca. Quédate en tierra y teletranspórtate entre los distintos puntos de control de la carrera o elige una de las distintas cabañas alrededor del mapa con amigos que también hayan comprado ese nivel. El tercer nivel era el más caro y costaba solo 5 dólares. En este nivel, los jugadores podrían sentarse como copiloto de los autos que participan en las carreras, pudiendo elegir en qué auto les gustaría estar sentados y cambiar de auto cuando quisieran en la carrera. Estos niveles solo se lanzaron una hora antes de que comenzar a la carrera, y en los primeros 10 minutos más de 79 millones de personas ya habían elegido algunos niveles y esta carrera ya le había hecho ganar a Alex 182 millones, 22 mil dólares. Casi 200 millones de dólares en solo 10 minutos. Cuando Alex vio los números subir en la pantalla del sistema, una gran sonrisa apareció en su rostro. Hacer este evento realmente fue una gran idea, invertir en esports y eventos como este es sin duda una buena inversión para el futuro, más aún para un juego como Need for Speed, si puedo convertir esto en un deporte tan popular como la Fórmula 1 y la NASCAR serán una enorme mina de oro que crecerá junto con el juego. Alex pensó con una sonrisa mientras miraba estos números. Solo había gastado 10 millones de dólares en la organización de este evento, considerando los autos utilizados en la carrera. Afortunadamente, había logrado llegar a un acuerdo con la policía de Nueva York, donde tomaría los autos confiscados en carreras ilegales tal como lo había hecho Brian en Rápido y Furioso 4, y los alquilaría a cambio de una tarifa simbólica para la policía y algunas buenas palabras para ellos. Con esto pudo obtener autos personalizados listos para la carrera, el único trabajo que tuvo que hacer fue elegir solo autos con motores similares. Volviendo a Thor, en ese momento tenía un vaso infinito de cerveza que compró por 30 centavos de dólar mientras hablaba y reía con sus amigos en una de las cajas que eligieron en el nivel 2. ¡Cómo me encantan estos vasos de cerveza! Dijo Thor mientras se limpiaba la cerveza derramada de su boca en su último intento de intentar beber toda la cerveza del vaso. El único problema con esta taza es que solo la ponen a disposición durante los eventos. Si pudiera, compraría una taza como esta para todos los días de la semana. Dijo un hombre barbudo con estilo lenador después de eructar. Ni siquiera empieces, si pudiera, compraría un vaso de esto todos los días. Dijo Volstag mientras tomaba un trozo de barbacoa de la mesa y tomaba otro sorbo de su cerveza. De repente, Sif interrumpió lo que estaban hablando mientras señalaba el televisor de su cabaña. Mira, apareció Notch. En pantalla, Notch se encontraba físicamente en el lugar donde comenzaría la carrera mientras tenía un micrófono pegado a su oreja y hablaba a la cámara. Hola jugadores de todo el mundo. Bienvenidos a todos a la primera carrera en persona de Net for Speed. Dijo con una sonrisa mientras abría los brazos. Cuando dijo esto, las miles de personas a su alrededor comenzaron a gritar mientras la cámara rodaba y mostraba la cantidad de gente a su alrededor. Donde quiera que apuntara la cámara estaba lleno de gente. Incluso en los balcones y tejados de los edificios, a pesar del sol abrasador, todo estaba lleno de gente. Cuando la cámara volvió a Notch, continuó. Para aquellos que no pudieron venir a Nueva York para ver esta carrera con nosotros, no se preocupen, esta carrera también se transmitirá por oasis en el nuevo UB 73, y para aquellos que realmente querían estar aquí, en la próxima carrera puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Cuando Notch dijo esto, el público volvió a gritar, hasta que desapareció de la pantalla y la cámara comenzó a mostrar a los conductores y los autos que usarían. Cada vez que aparecía alguna de las celebridades que gustaban al público, el grito volvía a surgir, amenizando el ambiente del lugar al máximo. Incluso Thor y su grupo estaban entusiasmados por querer estar allí en persona para ver esta carrera. Esa carrera de carros tuya es tan emocionante. Deberíamos hacer una de esas en Asgard cuando sea rey. Dijo Thor emocionado mientras levantaba su copa. Sus amigos asgardianos estaban emocionados y estaban de acuerdo. ¿Sí? Podemos tomar estos carruajes Midgardianos e incluso hacer algunas huellas voladoras jaja. Pero a diferencia de sus amigos de Asgard, los jugadores del gremio también estuvieron de acuerdo, pero por una razón diferente. ¿Sí? Podemos intentar organizar la primera carrera de monturas en eso, esto hará que la fama del gremio Asgard alcance la cima del juego jajaja. Aunque estos jugadores no sabían que Thor estaba hablando del verdadero Asgard, la idea que dieron hizo que los ojos de Thor y sus amigos se iluminaran, pensando en lo interesante que sería esto. Por lo tanto, sus objetivos de ser el gremio más fuerte tomaron un ligero desvío, lo que provocó otra gran oportunidad para que Alex ganara dinero sin su conocimiento. Mientras discutían cómo podrían organizar estas carreras, el tiempo pasó rápidamente y la carrera estaba por comenzar. Los jugadores no lo sabían, pero Alex tuvo algunas sorpresas para los jugadores durante esta carrera. Pero sin que Alex lo supiera, en el cielo sobre la ciudad también había una sorpresa que no tenía idea de que se avecinaba. Y para una ciudad tan poblada como lo está Nueva York actualmente, esta sorpresa podría causar devastación mundial. Capítulo 176. Nebulosa. Damas y caballeros. En menos de 60 segundos comenzará la primera carrera de Ned for Speed. Los 24 competidores de 12 países diferentes están actualmente en sus autos esperando la señal para partir. Dijo Nobbs mientras flotaba en el aire con un dron a su lado mientras miraba a los pilotos. Inicialmente pensó en quedarse en la cabina de narración como los narradores tradicionales, pero pensándolo bien, desde cuando hacía las cosas al estilo tradicional. Cuando comenzó a flotar sobre los espectadores, gritos y más gritos surgieron de los jugadores cuando pudieron ver los superpoderes de Nobbs por primera vez. Para crear un efecto más místico, Nobbs hizo que pequeñas partículas de fuego flotaran a su alrededor, haciéndolo parecer aún más poderoso y misterioso a la vista del público. Obviamente, este efecto también les estaba sucediendo en tiempo real a los jugadores que estaban observando dentro del Dead Scrolls Warcraft, pero para ellos no parecía tan impresionante como para los demás, ya que se estaban acostumbrando a ver poderes en ese mundo, a diferencia de las personas. En Nueva York quienes apenas habían visto algo así en persona. Hace dos horas, una flota alienígena se acercaba cada vez más a la Tierra, más concretamente a Nueva York. Esta flota que se acercaba consistía solo en una pequeña parte del total de la flota que se acercaba. La flota total estaba compuesta por dos ejércitos diferentes, los Kree, liderados por Ronan, y los Chitauri, que llegarían en unos días. ¿Estás seguro de que Odín se encuentra actualmente en el sueño de Odín? Ronan, un alienígena de piel azul preguntó con sospecha mientras miraba a Nebula, un alienígena que tenía piel azul, igual que él, pero con un cuerpo completamente modificado tecnológicamente. Nebula miró a Ronan enojada, ya que no le gustaba la forma en que él le hablaba, especialmente porque constantemente miraba todas las cicatrices y cambios que ella tenía en su cuerpo. Estas marcas eran la vergüenza que llevaba por haberle fallado a su padre en el pasado, y la mirada abierta de Ronan hacia estas marcas aumentó su ir aún más. Pero a pesar de su enojo, ella respondió seriamente, ya que no quería fallarle a su padre nuevamente y obligarlo a hacer aún más cambios en su cuerpo. Sí, un informante de alto rango de Asgard le informó a mi padre que Odín entró en el sueño de Odín hace tres semanas y que probablemente permanecerá así durante al menos otros cinco años. Nebula respondió con voz fría. Al escuchar la respuesta de Nebula, Ronan simplemente se acercó y la ignoró nuevamente. A pesar de sentirse disgustado con esta hija de Thanos, Ronan tuvo que trabajar con ella, ya que sólo así podría permanecer bajo la protección de Thanos y seguir aumentando el poder de su flota. Sosteniendo el cetro con una gema amarilla, Ronan sentía que su codicia aumentaba a cada momento, queriendo simplemente tomar este cetro para él y vengarse de Xandar, pero cuando supo por Thanos que en realidad había cinco de estas gemas y que su trabajo era reunir una de estas gemas en este pequeño y atrasado planeta, la codicia de Ronan aumentó aún más, pero su paciencia se hizo aún mayor, ya que sabía que si conseguía otra gema, la probabilidad de poder vengarse de Xandar sería mayor. Entonces, en la mente de Ronan, mientras tuviera posesión de dos de estas gemas, se volvería tan poderoso que ni siquiera Thanos podría ir contra él, y mucho menos esta pequeña y problemática hija de Thanos, a quien podría matar con sólo un pensamiento. Está bien Nebula, irás con el equipo 00 a infiltrarte en el C-53 siguiendo el rastro del último uso del Tesseracto y en dos horas comenzaremos la invasión, aprovecha el caos que crearemos y trata de capturar el Tesseracto en el menor tiempo posible. Con el poder del Tesseracto podremos abrir un portal para que los Chitauri lleguen más rápido, así podremos terminar este trabajo en unas pocas horas. Ronan dijo con voz autoritaria sin siquiera importarle la opinión de Nebula y se fue a la sala de control. Al ver a Ronan irse y actuar como si no fuera nada, Nebula comenzó a juntar sus manos con tanta fuerza que pequeñas gotas de sangre corrieron entre sus dedos. Pero aún así controló su ira y se dirigió hacia donde se encontraba el equipo 00. Al cabo de unos minutos ya había subido a una nave más pequeña y se dirigía a la Tierra. Cuando Nebula se enfureció al llegar al planeta, ya que descubrió que por alguna razón, la cantidad de personas en esta ciudad era tan alta que ella y el equipo 00 tuvieron que aterrizar a varios kilómetros de donde el Tesseracto había enviado la señal por última vez. La necesidad que sintió fue simplemente activar las armas de la nave y aterrizar donde quisiera, pero sabía que si hacía eso, el planeta sería alertado de su invasión y el Tesseracto estaría aún más protegido, así que simplemente lo ignoró y activó el dispositivo de camuflaje después de analizar a un habitante de ese planeta y abandonó la nave. Este dispositivo solo cambió el color de su piel y la de los otros miembros del equipo para adaptarse al planeta en el que se encontraban, pero todas sus otras características aún se mostraban, por lo que tuvieron que ponerse ropa que cubriera gran parte de su piel, especialmente Nebula, que debía cubrir todas las partes robóticas. Afortunadamente, el lugar al que se dirigían no era el centro donde estaban reunidas estas personas, de lo contrario necesitarían varias horas para llegar a ese lugar, a pesar de eso, Nebula aún estimó que necesitarían al menos dos horas y media solo para llegar a la ubicación de la señal que estaban siguiendo. Pero solo porque no era el centro, las calles todavía estaban llenas de gente mirando pequeños dispositivos de comunicación en sus manos, lo que ella notó era algún tipo de evento de carreras que se iba a llevar a cabo en la ciudad. Luego, con las calles abarrotadas y los Cree del equipo 00 teniendo prisa, terminaron chocándose con algunas personas mientras seguían la baliza, lo que generó el descontento de algunas personas y casi expuso su ubicación. Ten cuidado, pondrás en riesgo nuestra misión. Nebula dijo enojada mirando al Cree. No nos molestes niña, con la cantidad de modificaciones en tu cuerpo, no tienes derecho a criticar cómo alguien completa las misiones. Dijo uno de los Cree, lo que provocó que los otros tres Cree comenzaran a reír, lo que hizo que la ira de Nebula aumentara aún más. Enojada, simplemente ignoró a estos idiotas y comenzó a prestar atención a su entorno para tratar de comprender este planeta y obtener más información para ayudar con la misión. Pero mientras caminaba, vio pantallas gigantes en las tiendas que transmitían una especie de batalla de personas que luchaban contra monstruos. Para su sorpresa, estas personas estaban usando habilidades de las que sólo había oído hablar en todo el universo. Algunos controlaban el hielo como si fuera algo simple, otros controlaban el fuego, incluso había algunos que controlaban a los muertos y lanzaban maldiciones a los monstruos enemigos. Y lo más sorprendente para ella fueron aquellos que usaban magia para revivir a los muertos. Al observar los monstruos gigantes contra los que luchaban estas personas, Nebula estaba un poco insegura sobre el nivel de poder real de estas personas. Queriendo confirmar su corazonada, empezó a escuchar mejor las conversaciones de estas personas para ver si lo que veía era cierto, o si sólo se trataba de algún tipo de entretenimiento, pero lo primero que dijo la sorprendió. Idiota, ¿crees que no podría matar a un dragón? Soy Lord Dark Devil, el mejor nigromante de mi vecindario. La cantidad de almas que he robado este decenas, si quiero puedo convocar a un ejército de esqueletos para matar a mis enemigos. Un hombre de aspecto joven le dijo con voz orgullosa a su amigo, dejando a Nebula con los ojos muy abiertos porque ni siquiera podía sentir nada especial por esta persona. ¿Crees que esto es sorprendente? Ayer en la arena usé mi control del fuego para matar a más de 10 nigromantes como tú. Dijo el amigo del primer hombre con desdén mientras extendía su mano y provocaba que apareciera una ligera llama entre sus dedos, sorprendiendo completamente a Nebula. La información decía que este planeta estaba completamente atrasado y que el poder de combate de la población representaba una amenaza cercana a cero, pero no decía nada acerca de que estas personas tuvieran la capacidad de usar magia. Pensó asustada mientras miraba a su alrededor, y para su sorpresa, tanto ella como Kree estaban tan concentrados en el rastreador que realmente no se habían dado cuenta de que a su alrededor había varias personas caminando con demonios invocados a su lado. Maldita sea, esta ciudad tiene al menos 10 millones de habitantes, si todos pueden usar estas habilidades, todavía tiene posibilidades esta invasión. Aún más antes de que llegue el ejército Chitauri. Al ver que el momento de la invasión de Ronan estaba casi aquí, no sabía qué hacer, considerando que la probabilidad de que la misión fracasara había aumentado varias veces, provocando que traumas que intentaba olvidar regresaran a su mente. Capítulo 177. Ruedas calientes. Que comience la carrera. Dijo Nobch emocionado mientras abría los brazos y dejaba que los autos comenzaran a acelerar por las calles de Nueva York. Mientras levantaba los brazos, los coches aceleraron en la primera recta de la carrera. Para hacer la carrera más interesante, los 12 coches más potentes estaban en manos de las celebridades, mientras que los 12 coches más lentos estaban en manos de pilotos profesionales. Como el inicio de la carrera fue solo en línea recta, los famosos lograron distanciarse un poco de los pilotos, pero cuando comenzaron a aparecer las curvas, los pilotos fueron acercándose poco a poco a los famosos. Por supuesto, Nobch no solo había desatado autos musculosos en manos de celebridades desprevenidas, también había contratado copilotos para que estuvieran junto a las celebridades, dando instrucciones en cada una de las curvas, ya sea donde debían frenar, o incluso con la posibilidad de frenar el coche con un pedal instalado en su asiento para evitar accidentes. Y si ocurriera un accidente, Nobch confiaba en que podría usar sus poderes para salvar a la persona en el accidente, siempre y cuando no muriera instantáneamente. Maldita mar, esta carrera es muy divertida. Thor se rió mientras veía a Senna competir con Hamilton mientras tomaba un giro peligroso. Sus coches estaban a milímetros de tocarse, pero los dos pilotos experimentados consiguieron realizar la curva sin ceder presión y sin tocarse con demasiada facilidad. ¿Por qué no se derrotan unos a otros y dejan que el más duro llegue al final? Se quejó Fandral. Jaja, esos dos son monstruos. Un jugador se rió porque estaba orgulloso de ver al jugador de su país representando a su país en una competencia tan divertida. Para sorpresa del público, en un momento empezó a preocuparse mucho, ya que Senna y Hamilton, que competían por el primer puesto, pronto seguidos por Busch que no se quedaba atrás, en lugar de frenar en una curva cerrada, aceleraban. Más aún, hasta el punto que era incluso difícil seguir su velocidad con la vista. Su velocidad ya supera los 300 kilómetros por hora. 186 mph, dijo emocionado uno de los comentaristas al ver lo rápido que se acercaban al muro. Si esto fuera una carrera normal, probablemente se estrellarían en la siguiente curva y morirían, Hongli. El otro comentarista se rió emocionado. Pero esta no es una carrera normal, es una carrera de Net for Speed. Por lo que me dijo Notch, si un jugador consigue un coche que alcanza los 500 kilómetros por hora en el juego, las ruedas calientes del coche arderán en llamas y aparecerá un portal que succionará al jugador a otra dimensión, un lugar donde solo los mejores pilotos en el universo se encuentran y necesitan formar equipos para invadir otros mundos y conquistar fragmentos de la fuerza de la velocidad. ¿Qué significa eso? Todavía no lo sé, pero parece muy interesante. Bobby, pero todavía están lejos de los 500 kilómetros por hora, no significa eso que van a chocar contra la pared. Preguntó Hongli, fingiendo confusión. Como esta carrera es presencial, Notch cambió un poco el modelo y lo configuró para que el portal a la otra dimensión se les aparezca a los pilotos por encima de los 300 kilómetros por hora, lo único que no podremos ver son las ruedas en llamas de los coches. Mira, ya empieza a aparecer el portal. Dijo Bobby emocionado mientras señalaba la pista, haciendo que tanto Hongli como más de mil millones de personas alrededor del mundo viendo esta carrera prestaran atención a la pista queriendo saber qué iba a pasar. Y para su sorpresa, un portal de fuego apareció en medio del camino de esos autos y succionó a los tres conductores hacia un lugar desconocido. Por supuesto, a los pocos segundos estos conductores aparecieron nuevamente en otra parte de la ciudad, pero sorprendentemente con sus autos llenos de nieve, demostrando que en realidad estaban en otro lugar en esos pocos segundos. Ver el portal absorbiendo autos a gran velocidad y devolviéndolos a otro lado de la ciudad hizo que el público se emocionara aún más, lo que hizo que el entusiasmo por el nuevo juego se disparara. Maldita sea, quiero un carruaje tan rápido como esos. Dijo Thor mientras apuntaba emocionado al televisor de la cabina. No solo tenía los ojos brillantes mientras miraba la pantalla, sino que sus amigos también tenían sed de tener un auto tan rápido y hermoso como esos para poder conducir así. Mientras Thor estaba muy emocionado al ver aparecer ese portal y llevar los autos a otro lado de la ciudad, un grupo de personas quedaron impactadas al ver la carrera. Ese portal parece un poco familiar, ¿no? Preguntó un maestro de las artes místicas con un poco de incertidumbre. Aunque ese portal se parece más a fuego que a chispas como el nuestro, ese es prácticamente nuestro portal, ¿verdad? Otro maestro preguntó confundido mientras controlaba la cámara para reproducir una repetición de esa escena. Cuando todos sospecharon, una persona finalmente dijo con voz tranquila pero sorprendida. Si, ese portal sigue los mismos principios que nuestro portal, pero la estructura está ligeramente modificada por algún tipo de poder externo, si cambias el ángulo de la cámara puedes ver que los ojos de Notch se pusieron rojos mientras ese portal estaba abierto, así que probablemente esté usando algo de poder en sus ojos para controlar el portal usando conocimientos de magia como el nuestro. Al escuchar la explicación del anciano, los maestros se sorprendieron. ¿Es un genio de la magia? Un maestro se sorprendió al ver un uso tan original de su magia, ya que Notch básicamente había tomado un hechizo que ya había sido perfeccionado durante miles de años y lo mejoró nuevamente a una forma que no requería movimientos de la mano y mucho menos un sling ring. ¿Alguien le enseñó nuestro portal? Otro maestro preguntó con sospecha. No sé cómo lo aprendí, pero hasta ahora no lo ha aprendido aquí, al menos no de una manera que yo sepa, respondió la ancestral mientras miraba a Notch con creciente interés. Las únicas veces que pudo ver a Notch fue cuando apareció en televisión, lo cual era sorprendente para ella, pero después de ver que a pesar de los cambios que hacía en el mundo, todo iba en una dirección aún mejor, decidió dejarlo oír y dejar de lado esta obsesión por encontrarlo en la vida real. Sabía que con el tiempo él la encontraría por su propia voluntad. Mientras Yao estaba relajado y curioso al ver el portal, la expresión de Nebula se congeló aún más cuando vio que el portal parecía llevar esos autos al otro lado de la ciudad. ¿Vamos a atacar una civilización que puede hacer esto? Se preguntó a sí misma con incredulidad y desesperación. Capítulo 178. Invasión. La carrera de Notch no fue tan larga como una carrera de Fórmula 1. Mientras que la carrera de Fórmula 1 duró dos horas, Notch decidió hacer que la carrera de Need for Speed se pareciera más a una carrera callejera real, con una duración de sólo 15 minutos. Principalmente porque a diferencia de los pilotos profesionales, las celebridades se cansarían mucho más rápido, esto aumentaría considerablemente la probabilidad de accidentes, algo que Notch ya estaba demasiado preocupado como para permitir que sucediera. Pero algo realmente sorprendió a Notch. La carrera estaba en el minuto 11. De repente, empezó a sentir que algo andaba mal. Mirando hacia el cielo, los ojos de Notch se abrieron cuando varias naves espaciales comenzaron a entrar en la órbita de la Tierra y acercarse rápidamente a donde él estaba. Sin pensarlo dos veces, Notch cambió su postura de una expresión feliz a una seria y comenzó a abrir portales para absorber todos los autos en carrera. Mira como Hamilton se acerca cada vez más a cena, la carrera está sumamente reñida. Espera, ¿qué pasó? ¿De dónde vino ese portal? El narrador, que estaba muy emocionado al narrar la carrera, se sorprendió al ver los portales tragándose los autos y desapareciendo con los 24 competidores. Antes de que pudiera volver a preguntar qué pasó, la transmisión cambió a una imagen de Notch con una expresión seria. La carrera Need for Speed acaba de ser cancelada. En unos minutos llegarán a Nueva York naves espaciales de seres extraterrestres y como desconozco su intención, daré prioridad a la seguridad de todos. Notch dijo con voz fría. Aquellos que no tienen ninguna habilidad del Dead Scrolls Warcraft o cualquier otra forma de protegerse, diríjanse a los portales más cercanos que aparecerán en la pista de carreras. Hechiceros de Kamartag, les pido ayuda para abrir más portales y ayudar a llevar lo más posible a tanta gente fuera de la ciudad como sea posible. En cuanto Notch dijo esto, se empezaron a abrir portales rojos en la pista cerca de donde se encontraba y al cabo de unos segundos, también empezaron a abrirse otros portales por toda la pista, en los lugares más concurridos de gente. Estos otros portales pertenecían a los hechiceros, quienes, después del permiso de Yao, también vinieron a ayudar, incluso si eso significaba que la gente sabría sobre ellos, comparando esto con la posibilidad de que murieran millones de personas, tenían que ayudar, especialmente después de que Notch específicamente los citó. Aunque se observaron decenas de portales llevando a la gente a espacios abiertos más alejados de la ciudad, el número de personas seguía siendo muy elevado, provocando que la gran mayoría de personas quedarán atrapadas en la ciudad. Para aquellos que ya han aprendido habilidades del Dead Scrolls Warcraft, tienen habilidades especiales, mutantes con poderes que pueden ayudar, si se sienten cómodos, sus habilidades estarán en demanda. Notch continuó, flotando en el aire, su traje negro transformándose en una brillante armadura samurái azul, que activó desde Susanoo con el Sharingan. Al escuchar a Notch invitarlos a ayudar, más de la mitad de las personas simplemente ignoraron esto y continuaron tratando de escapar, pero para su sorpresa, todavía había una parte de las personas que decidieron quedarse para tratar de ayudar. Aunque no se sentían tan poderosos como Notch, la espalda de ese hombre flotando en el cielo les dio la seguridad que necesitaban para dar el primer paso. Notch parecía estar pensativo, pero sólo él estaba pensando en lo que podía hacer. Sin que la gente pensara mucho, desapareció del lugar por dos segundos y regresó como si nada hubiera pasado. En 30 segundos, sólo unos pocos miles de personas habían sido evacuadas, pero las naves espaciales finalmente comenzaron a aparecer en la visión de la gente común, haciendo que aquellos que habían estado en duda finalmente creyeran y comenzaran a acelerar para huir. Con el pánico que estaba surgiendo, si no fuera por la ayuda de los hechiceros, muchas personas morirían, pisoteadas por otras desesperadas por escapar. De repente apareció un holograma azul sobre uno de los barcos, con un hombre de piel azul y expresión arrogante. Seres del planeta C, 53, yo, Ronan el acusador, general de las flotas de Thanos, he venido a vuestro humilde planeta en busca de una sola cosa, el Tesseracto. Dadme el Tesseracto y destruiré sólo la mitad del planeta, si no me lo entregan, destruiré la otra mitad también. Al escuchar lo que dijo Ronan, la gente se asustó. Cuando Nebula vio la forma arrogante en que hablaba Ronan, sintió que esto no terminaría nada bien, pero ahora ya no podía prestarle más atención, ya había llegado al edificio donde se emitió por última vez la señal del Tesseracto e invadiría el lugar. Volando un poco más alto, Notch se paró al nivel del barco de Ronan y dijo con voz sería. ¿Qué te hace pensar que deberíamos obedecerte? La cayó de Thanos. Conociendo el orgullo de Ronan, Notch sabía que esto definitivamente lo enfurecería, en este momento, lidiar con Ronan furioso y cegado por el orgullo sería la mejor alternativa para él, que dejara Ronan tranquilo y pensando con calma en las mejores opciones para la batalla. Tal como lo imaginaba, Ronan estaba furioso mientras lo miraba flotando. Sorprendido, Ronan no entendía de qué material estaba hecha la armadura de este terrícola y mucho menos cómo esta persona flotaba en el aire, pero debido al enojo que sentía al ser insultado, Ronan apuntó con el martillo a Notch y dijo enojado. No tienes otra opción, ser inferior, tu civilización está atrasada, con sólo unos pocos disparos de mi flota este planeta sería destruido, pero para satisfacer tu curiosidad, dejaré que el primer disparo sea dirigido a ti. Tan pronto como Ronan dijo esto, levantó la mano entre los 10 mejores barcos de la flota, 4 dispararon a Notch al mismo tiempo con un camión de energía muy poderoso. Cuando la gente vio cómo los barcos disparaban a Notch con un arma que nunca antes habían visto, la preocupación surgió en los corazones de todos. El tiempo pareció detenerse durante los pocos segundos que tardaron los láseres en salir de las armas de las naves hasta llegar a Notch. Pero ese poco tiempo fue suficiente para que ocurriera un gran cambio en Notch. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro al ver esos disparos viniendo hacia él mientras susurraba. Qué pena, pensé que iba a disparar con más barcos. Cuando Notch dijo esto, se produjo un cambio en sus ojos. Y este cambio sorprendió a la gente que estaba viendo todo a través de Oasis. Capítulo 179 Batalla El ojo de Notch, que antes parecía una estrella de tres puntas con algunas líneas tocándose, ahora había cambiado a una estrella de tres puntas más delgada. Nadie notó este cambio debido a todo lo que sucedió a su alrededor, pero la gente notó una gran diferencia en la armadura de Notch. Lo que una vez fue una armadura azul brillante, ahora había cambiado a una armadura roja, y en la mano izquierda de Alex apareció un escudo. En unos segundos, la armadura que antes era compacta hasta el punto de cubrir sólo el tamaño de Notch, ahora había duplicado su tamaño, alcanzando los cuatro metros de altura. Tan pronto como los láseres alcanzaron a Notch, el escudo en su mano absorbió mágicamente el ataque por completo, pero en el segundo siguiente, el ataque que fue absorbido por el escudo, fue disparado en la misma dirección a la velocidad a la que llegó. No sólo la gente en el suelo estaba sorprendida, Ronan también lo miró con incredulidad. Ver el 40% de los barcos principales de su flota destruidos frente a sus ojos hizo que la ira de Ronan hacia Notch explotara. Pero Notch no perdió ese tiempo y continuó ampliando el tamaño de su armadura susano hasta el punto que en unos segundos la armadura ya tenía 30 metros de altura, el tamaño de un edificio de 10 pisos. Al mirar esa armadura roja con una expresión imponente, por primera vez Ronan dudó de la probabilidad de éxito de esta misión. Pero su ira y orgullo empujaron ese pensamiento al fondo de su mente y dio otra orden. Abre las puertas, destruye a este gigante. Tan pronto como Ronan ordenó esto, las puertas de las naves se abrieron y cientos de soldados Kree llegaron volando con dispositivos tecnológicos hacia el gigante rojo frente a ellos. La flota total de Ronan era de 40 naves, 10 naves principales y 30 naves más pequeñas, cada nave más pequeña tenía 15 soldados Kree, mientras que las naves principales tenían alrededor de 80 soldados, totalizando al menos 1250 soldados equipados con una de las tecnologías militares más avanzadas de la galaxia. Pero con la destrucción de cuatro barcos principales por parte de Alex, el número total de soldados se redujo a 930 y considerando que sólo se enviaron los soldados de los barcos secundarios y se dejó un soldado para pilotear el barco, sólo se enviaron 420 soldados para lidiar con la armadura Susanoo Gigante de Notch. Si estos soldados fueron liberados en cualquier ciudad de la Tierra, sólo ellos podrían manejar toda la ciudad por sí mismos, ya que su tecnología de armas y armaduras era tan avanzada que las armas de la Tierra difícilmente podrían representar una amenaza para ellos. Por lo tanto, el orgullo de la flota Kree de Ronan creció exponencialmente, ya que ya eran lo suficientemente poderosos como para enfrentarse a flotas poderosas en la galaxia, y mucho menos lidiar con un planeta tecnológicamente atrasado con siglos de antigüedad como la Tierra. Pero a diferencia de lo que Ronan imaginaba, verlo frente a Alex era completamente diferente. Alex sabía que podía lidiar con la flota de Ronan sólo muy fácilmente, sólo con los poderes del manje Kyo Sharingan, podía lidiar con todos los soldados sin sudar, pero ese no era su plan. Ese nunca fue su plan, desde el principio, el objetivo de Alex era hacer que la gente normal lidiara con la invasión alienígena, así la gente sentiría que sus juegos eran aún más importantes, ya que podían darles más seguridad y autodefensa. Provocando que los ingresos de Alex aumenten aún más. Entonces eso es exactamente lo que hizo. Cuando el Kree comenzó a volar alrededor de su armadura, que ahora estaba a 50 metros de distancia, simplemente se quedó quieto y dejó que sus armas intentaran dispararle. A diferencia de Luchia que usó Chakra para usar el Sharingan, Alex usó Mana, y con las mejoras de mana que compró con puntos de juego, tenía suficiente mana para durar mucho tiempo bajo estos ataques. Pero en lugar de defenderse, Alex tenía una sonrisa en su rostro y dijo mientras abría las manos. Guerreros del Dead Scrolls. Warcraft, este es tu momento de brillar, mostrar tus habilidades al mundo, proteger el planeta en el que vives, ser tus propios héroes. Cuando estas palabras salieron de la boca de Notch, la piel de gallina recorrió los cuerpos de los jugadores que decidieron quedarse para ayudar en la batalla, y una poderosa sed de sangre surgió dentro de ellos, provocando que los magos y cazadores comenzaran a atacar, sin pensarlo dos veces. Para sorpresa de los Kree, de repente la gente de abajo les lanzó varias bolas de fuego, flechas de hielo o incluso disparos y arcos. Algunas personas con mala puntería golpearon la armadura de Notch sin querer, lo que les hizo tener miedo de molestar a Notch, pero al ver que él simplemente lo ignoró, hizo que la confianza de la gente se disparara aún más, aumentando el poder de fuego de estas personas. La mayoría ni siquiera podía lanzar más de 10 bolas de fuego antes de que se le acabara el maná, pero cuando alguien golpeaba a un Kree, las miles de personas a su alrededor celebraban como si su equipo hubiera marcado un gal en la copa del mundo. En sólo unos minutos, los 420 soldados que volaban alrededor de Notch se redujeron a sólo 300 soldados, y la armadura de Notch ni siquiera sufrió un rasguño, lo que provocó que Ronan casi explotara de rabia. Idiotas, ignorad al gigante y centraos en esos bichos del suelo, acabad con ellos. Ronan gritó enojado. Al escuchar la orden de su líder, los soldados dejaron de atacar la armadura de Notch y comenzaron a concentrarse en las personas en el suelo que los estaban atacando, pero justo cuando se disparó un tiro contra las personas en el suelo, apareció un escudo rojo, blanco y azul con una estrella. Apareció, reflejando el ataque al Kree que atacó a la persona. Cuando sonó otro disparo, una persona con armadura metálica se acercó a esa persona y usó la armadura para resistir el fuego láser del enemigo. Con la aparición de otro disparo, apareció una barrera de hielo, proveniente de un mago con una habilidad de escudo de hielo. Con cada nuevo disparo de Kree, aparecía un héroe diferente para proteger a las personas, o incluso los jugadores que aprendían habilidades defensivas, comenzaron a usar sus habilidades para proteger a los demás. A pesar de la alta tecnología de los Kree, la magia de los jugadores era solo ligeramente inferior, lo que hacía que su tecnología no fuera tan efectiva como imaginaban. Solo en casos extremos en los que Notch supiera que nadie podía proteger a las personas, volaría con la gigantesca armadura Susanoo y usaría su propio escudo para proteger a las personas. Poco a poco, los soldados Kree solo disminuyeron en número, y la emoción de la gente solo aumentó al matar a estos enemigos. Pero de repente, un rayo de luz azul se elevó hacia el cielo o al otro lado de la ciudad, haciendo que los corazones de estas personas se detuvieran y la sonrisa en el rostro de Ronan se ampliara. Capítulo 180. Cuatro ojos. Alex sabía lo que significaba ese rayo azul que se elevaba hacia los cielos, probablemente el equipo de invasión Kree logró robar el teserapto y ahora el portal para que vinieran los Chitauri estaba abierto. Al ver la gran cantidad de gente que aún había en las calles, Alex realmente comenzó a preocuparse por la batalla, ya que cualquier barco pequeño que cayera al suelo, debido a la gran cantidad de gente, alguien sería golpeado y probablemente moriría. A pesar de no ser un santo, Alex tampoco quería hacer morir a la gente solo para mostrar lo útiles que eran los juegos que desarrollaba. Alex decidió tomar el asunto en sus propias manos, juntó ambas manos y comenzó a hacer algunas señales. Todos los que miraban estaban confundidos, pero de repente, ocurrió una explosión de humo junto a Alex y otro Notch estaba a su lado. Los dos se miraron fijamente por un segundo y asintieron, antes de que Notch que acababa de aparecer mirara la luz azul en el cielo y se teletransportara allí. A pesar de no ver hacia dónde se había teletransportado, Ronan pudo deducir desde dónde miró el clon antes de desaparecer. Maldita sea, ahora tenemos otro con quien lidiar. Rápido, envía tres naves capitales a la ubicación del portal, protege esa cosa a toda costa. Ronan dijo enojado mientras señalaba en la dirección de la luz. Los vengadores en tierra también vieron la luz elevándose hacia el cielo, de repente, Nick Fury comunicó a todos lo que estaba sucediendo y ordenó a todos que vinieran a ayudar a la sede de Shield. Por lo que dijo Nick, la sede de Shield fue invadida por cinco extraterrestres y robaron el teserapto para abrir el portal para que llegara otra flota alienígena. Cuando los otros vengadores escucharon esto, rápidamente usaron todo lo que tenían disponible para llegar lo más rápido posible. Pero Notch siguió flotando en el cielo, por encima de los cientos de miles de personas que dependían de él para protegerlos. Lástima que todavía no tenía suficientes puntos de juego para comprar el Rinnegan, Alex suspiró mientras pensaba en usar los poderes del Rinnegan para tirar y empujar estas naves hasta que fueran destruidas. Pero ignorando ese pensamiento, Alex quedó satisfecho con las habilidades que adquirió en los pocos segundos que estuvo afuera cuando vio que la tierra estaba siendo inguadida. Entre las habilidades que compró, gastó 20 millones para comprar el eternal Mangekyou Sharingan de Itachi, ya que era el mejor Mangekyou que podía usar para proteger a las personas, además de gastar otro millón de puntos de juego para comprar el Shadow Clone Jutsu. También había comprado otra habilidad, pero la mantenía en secreto en caso de que el plan A de defensa no funcionara. Pero a pesar de no tener el Rinnegan, Alex aún podría lidiar con esos barcos que quedaron frente a él, aunque tomara un poco más de tiempo y fuera más riesgoso para las personas de abajo, tenía que hacerlo, ya que al tener 37 los barcos armados que apuntaban hacia él y las personas que estaban debajo no eran la mejor situación en la que podía estar. Entonces, para solucionar esto rápidamente, Alex decidió hacerse una prueba. Cambiando un ojo al Mangekyou de Obito, el gigante que antes era completamente rojo ahora estaba cambiando a un color púrpura. Los colores rojos del Susanoo de Itachi y el azul de Obito se mezclaron y Alex se sorprendió gratamente al darse cuenta de que podía usar los poderes de dos ojos diferentes al mismo tiempo. Con eso en mente, tuvo una idea aún más audaz. En Naruto estaba Danzo, con varios Sharingans en su brazo, lo que aún le permitía usar los poderes de esos Sharingans, aunque no fuera en su rostro, pero Alex consideraba eso muy asqueroso, por otro lado, había otro. Anime, Demon Slayer, donde Kokusivo, uno de los demonios tenía tres pares de ojos en su rostro, lo cual era una estética que a Alex le agradaba mucho, usando esto como base, Alex usó los poderes de Mystique que había comprado antes, los cuales actualmente mantiene la apariencia de Noche en su cuerpo, y cambió la anatomía de su propio cuerpo a uno que tuviera dos pares de ojos en su rostro, donde colocó uno de los pares como el Manje Kyo de Itachi y el otro como los de Obito. Tan pronto como activó ambos ojos al mismo tiempo, Alex sintió que la cantidad de fuerza que tenía Susanoo se había multiplicado varias veces. Pero, por otro lado, la cantidad de mana que gastaba por segundo también se había multiplicado por igual. Afortunadamente, había comprado una mejora de mana pool de nivel maestro hace unos meses, lo que le dio suficiente mana para terminar esta batalla. Con una sonrisa en su rostro y una mirada mucho más aterradora, Noche ni siquiera dijo una palabra mientras reducía el tamaño de Susanoo al tamaño de una armadura normal, como solía usar, y usaba uno de los Manje Kyo para teletransportarse directamente a la nave principal, aquel donde probablemente estaría Ronan. No se teletransportó al barco, sino que simplemente fue al frente del barco y convocó una enorme espada púrpura para cortar el barco por la mitad. A diferencia del Susanoo de Obito, que originalmente no tenía una espada y Alex tenía que controlar activamente el mana para generar energía de espada, el Susanoo de Itachi ya tenía una espada originalmente, por lo que usar una espada en esta forma era mucho más fácil. Bajo los ojos sorprendidos de todos, incluyendo la gente de abajo y los cree de arriba, Notch, quien repentinamente desapareció de donde estaba, reapareció en el siguiente segundo frente al barco de Ronan y con un simple corte de espada, partió el barco de Ronan por la mitad. Con el barco cortado por la mitad, Notch ni siquiera esperó a ver el resultado y se teletransportó de regreso a otro barco y al igual que el barco anterior, solo necesitó un corte para dividir el barco por la mitad. Necesitando solo un segundo en promedio para dividir las naves por la mitad y teletransportarse a otra, Notch tardó 37 segundos en destruir por completo la flota cree que estaba frente a él, dejando a la gente en el suelo tan asombrada que todos quedaron con la boca completamente abierta. Notch había abierto portales debajo de los restos de los barcos para que no golpearan a las personas que estaban debajo, por lo que todavía estaban bien. Con todo aparentemente resuelto, la gente comenzó a gritar y animar a Notch, felices de que estuvieran bien y de que Notch los hubiera salvado. Pero el grito no duró mucho, ya que en la ráfaga de sentir que se le acababa el maná, Notch voló a gran velocidad hacia el portal abierto sobre la sede de Shield, lo que hizo que la gente recordara que la invasión aún no había terminado. Pero a diferencia de la invasión original de Nueva York en las películas del Mkudon de la ciudad quedó completamente destruida y la gente estaba muy triste y asustada por lo sucedido, esta vez fue diferente. Tan pronto como Notch salió de donde estaba y fue al portal, la gente allí comenzó a hablar entusiasmada y a publicar vídeos en los foros de SWA, ambos alardeando de sus propios poderes y entusiasmándose con lo poderoso que era Notch, lo cual hizo con el Notch. Y Oasis IP alcanzó un nivel completamente sin precedentes en el planeta. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo, dejen su like y suscríbanse si les gustó el vídeo.